En esta oportunidad se encuentra acompañado con el señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Juan Carlos Giner. El señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Eduardo Julio Peticiani. La señora procuradora de la Suprema Corte de Justicia, doctora María del Carmen Falvo. Señores magistrados, funcionarios y empleados del Departamento Judicial La Plata, señores funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, señores representantes de la Asociación Judicial Bueneménico. Señoras y señores, a continuación, para referirse a este momento, escucharemos al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Héctor Néñez. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Hola, feliz día. Agradezco la presencia entre ustedes. Sin ella no sería posible este acto. agradezco profundamente que digas, ya en el doctor Junter, la señora Procuradora, doctor Pablo, y ante un grupo de pedidos tan calificados, confieso, ante un grupo de pedidos tan calificados, gracias, le doy gracias a Dios, la vida del Presidente ha tocado cosas lindas y feas, vean un micrófono que no funciona, entonces debo caminar permanentemente en un acto de creación que no me gusta, cosas muy lindas, este momento es muy amplio, porque saludar a los que se publican 30 o 40 años de vida, y saludar a los que les han puesto toda su vida, su existencia espiritual, intelectual, activa, a esta década y infinita idea del interrumpción. Además, necesitamos jueces funcionales, empleados. Gracias. Lavié Juan Manuel. Vuelta de Cámaras y Ministros de la Cámara. Gracias. 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 Con 40 años de servicio. Anzolabere Estela Marín, oficial primero, juzgado civil y comercial número 19. Arafuch César Aníbal, oficial primero, archivo civil y comercial. Barrera Carlos Alberto, prosecretario, Cámara Nacional. Barreto Ricardo Alberto, jefe de despacho, juzgado civil y comercial número 19. Castilla Malel Susana, jefe de despacho, juzgado civil y comercial número 27. Tenencia Jorge Hugo, juez, tribunal de casación penal. Crespi Edgardo Enrique, jefe de despacho, departamento de derechos cubanos. Dendez Eduardo Raúl, juez, Cámara de operaciones y garantías agro-penal. Dómenes Ernesto, juez, tribunal y criminal número 20. García Héctor Enrique, jefe de despacho, archivo civil y comercial. Ligera Mirta Aideres, jefe de despacho, asesoría pericial. Gros Jorge Carlos, subsecretario, oficina de control de despacho. Gracias. Gracias.